Me encuentro con María Teresa Salas, que es la profesora de corte y confección aquí en Menavis, que tiene un montón de alumnas que son unas verdaderas artistas cosiendo, ¿verdad que sí, María Teresa? Sí, sí, además de verdad, sí, sí. Cuéntame un poquito qué hemos podido ver hoy aquí, en la sala. Bueno, pues han podido ver desde un traje de un bebé, pasando por un poquito de bordado, y los trajes de fiesta que han sido al final con los de gitanos también. Uno de novia, que hemos tenido en la exposición también, hecho por una de las alumnas, con el bolsito de novia, el cojincito para... Todos los avalorios de novia lo tenían ahí en la exposición. ¿Se casó además con el vestido? Se casó con el vestido, sí señor. ¡Ajá! 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 Cuéntame cuántos años llevas en Benavís dando clases. En Benavís, este es el tercer curso que hemos terminado. Pero tú llevas muchos años ya dando clases. Muchísimo. Pues, por lo menos 30 yo. 30 años. Y bueno, ¿y cada año van haciendo cositas diferentes? Sí, sí. Además, hay varios niveles, porque todos los años se agregan gente nueva. Y tenemos una cantera de niñas que han empezado con 12 años. De hecho, este año he tenido una de 7. ¿Con 7 años ya sabe coser bien? No, sabe coser, pero sabe coger la aguja y dar sus puntaditas. Y además, muy bien hecha, ¿eh? La trae su abuela y es un talento. La chiquilla promete, de verdad. ¿Quién sabe si tenemos aquí una nueva diseñadora? Claro. De la mañana, tiene 7 años. Claro que sí, tiene la 10. Además, de verdad, y coge sus trapitos, me monta el maniquí, bueno. ¡Gracias! ¡Gracias! Enhorabuena, porque de verdad que tienes verdaderos años. La verdad que sí, estoy muy contenta y muy orgullosa de la gente que tengo aquí. Me siento muy bien con ella. Y prometen, son gente responsable y que lo hacen muy bien todo. De verdad. Además, le gusta. Le gusta, es importante. Le gusta, sí. Muchas gracias. Venga, gracias a vosotros. Me encuentro con María José Guerrero, que acabamos de dar unos diplomas maravillosos a los alumnos y a las alumnas. ¡Alumnas! ¡Alumnas todas! De corte y confección, un año más y esto creciendo, ¿no? Cada vez se apunta más gente. Pues la verdad que sí, que como bien has dicho, va creciendo. Cada vez hay gente nueva, hay gente vieja, digamos. Hay también crías nuevas. Este año tenemos más chicas nuevas, jóvenes, ¿no? Digamos. Y la pasarela es espectacular, ¿no? Ha sido fantástico. Ha sido un espectáculo maravilloso. Feel the night, there always be a way, you gotta do it right, let's love in summer. Let's have some fun, until the sunshine comes, don't ever waste a chance, in summer you and I. Los niños pequeños, las niñas pequeñitas son muy graciosos, son niños, ¿no? Y además, cada uno, aunque tú le digas lo así, cada uno va, son espontáneos y eso es lo bonito, ¿no? Yo creo. Pero yo creo que todo el mundo está esperando casi, cuando empieza el curso, están esperando este día. El desfile. La verdad que sí, porque la verdad que es que se hace un desfile. Yo pensaba, digo, ya está, ya hemos terminado porque se ha hecho corto, ¿no? Se ha hecho corto y mira que han pasado de trajes, de modelos y lo que había expuesto y demás. Pero porque se hace más menos y entonces si estás a gusto, pues se hace más corto. Bueno, pues la profesora espera que el año que viene también se apunte todavía más gente, ¿esto es un suma y sigue? Sí, como bien sabe, empezamos el primer año con dos días, ya vamos por tres. No sé si seguiremos aumentando, depende de cómo esté la plaza, como haya de alumnos, pues seguiremos aumentando o nos abordaremos a lo que tenemos. ¿Ya no quedan más cursos por terminar de este año? Yo por lo menos, lo que son por la parte de cultura y educación, yo he finalizado ya con el de hoy. Y no sé si en esta semana tendremos algo de baile o algo, pero es de aeróbic y demás, que creo que es el miércoles. El miércoles. El miércoles. Gracias por ver el video. 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 Gracias.